Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando y aprenderemos a cómo hacer un avión caza de papel. Y ya sabéis, vamos a buscar el arte y el dibujo. Os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para nuestro avión caza utilizaremos un folio que doblaremos a la mitad marcando en el centro. Las esquinas de arriba las llevaremos hacia abajo y hacia ese centro. Una primera vez y una segunda vez. ¿Veis? Así, a la larga. Marcamos y le damos la vuelta. Ahora llevaremos la parte de arriba coincidiéndola con la de abajo, marcando en el centro. Volvemos a darle la vuelta y a los lados doblaremos las partes que nos han quedado marcadas a la mitad, como estáis viendo, siguiendo la línea. Volvemos a darle la vuelta y justo por esta línea imaginaria que hace tope, doblamos la parte de abajo hacia arriba. Le damos la vuelta, marcamos la parte de arriba hacia abajo, la del centro. Lo doblamos a la mitad y ahora doblamos cada lado a la mitad, un poco más abajo si podéis, para que quede el avión lo mejor posible. Rematamos con la otra parte del avión y ya tendremos nuestro avión, caza de papel. Así de fácil. Espero que este vídeo os haya ayudado para aprender a hacer vuestros aviones caza de papel y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre. Nos vemos, por supuesto, para los siguientes vídeos.